Aquí ya se nos termina Nuestras penas, nuestras penas Yo no soy lo que tú piensas Ni tampoco tú eres buena Tú escogiste tu camino Déjame escoger el mío Nada queda por decirte Todo, todo se ha perdido Mañana hay la despedida No quiero verte llorando Nuestras lágrimas falsas Las que estés tú derramando Quédate con el que quieres De la que eres consentida Yo solo seré un recuerdo De tantos que hay en tu vida Nada queda por decirte No quiero verte en tu vida Gracias por ver el video